En el año 72 viví una experiencia dura y... ...muy especial que ha marcado mi vida para siempre. Soy arquitecto, pintor, viajero empadernido y también conferencista. Un accidente aéreo a la salida del invierno en la parte más alta de los Andes... ...del sur de Latinoamérica, de Sudamérica, en un avión que en el momento del impacto... ...iba a 400 o algo así kilómetros por hora. Aquel día fue un comienzo muy lindo en la ciudad de Mendoza, Argentina... ...subiéndonos al avión en un día de sol hacia Santiago de Chile... ...a jugar el partido de rugby y pasar unas vacaciones baratas... ...que era muy barato el Chile en aquel momento, con el feriado del 12 de octubre. ...y a la hora y poco de haber abordado aquel avión, todo ese jolgorio y esa alegría... ...se convirtió de un instante para el otro en un drama duro y largo de 72 días. Eduardo Strauchi estaba recostado contra una ventanilla de la derecha... ...adormecido después de haber almorzado en Mendoza... ...y a tomó seguramente vinos tintos mendocinos... ...y mirando de a poco los picos y la nieve... ...estuve disfrutando de la cantidad de nieve que había en ese momento en la cordillera... ...a pesar de que era de octubre... ...porque uno de mis objetivos era ir a esquiar a Portillo... ...a la estación de esquí chilena... ...y de repente empezó el avión a acercarse demasiado a los picos... ...me empecé a poner muy tenso... ...me aparezca el sentido de seguridad... ...el avión empezó a sacudirse... ...unos tremendos pozos de aire... ...de decenas de metros... ...para arriba y para abajo... ...el fuselaje empezó a crujir... ...la tripulación empezó a ponerse nerviosa... ...nos mandó a todos a sentar... ...todo el griterío, el jolgorio y las risas que había dentro de la cabina... ...se silenciaron... ...y llegó un momento... ...que me vino el pánico, terror... ...porque los picos estaban prácticamente rozando las alas... ...y me puse en posición fetal... ...me volví a ajustar el cinturón... ...esperando el final... ...porque hubo un momento antes del impacto... ...que no dudé que iba a ser... ...que era el final de mis días... ...y estando con los ojos cerrados... ...apretado en posición fetal... ...el impacto de un ala probablemente contra uno de los picos... ...se partió el avión en dos... ...se me acuerdo perfecto el ruido... ...y el olor que entró a la cabina de combustible del avión... ...y el frío... ...el aire helado... ...y pensé que ya era el final... ...y sin embargo el avión seguía en movimiento... ...entonces fue una sensación muy rara... ...cuando se siguió deslizando por la nieve... ...el pedazo de fuselaje en el que yo quedé dentro... ...cuando paró el movimiento... ...empecé a abrir los ojos lentamente... ...deseando y esperando estar en mi cama... ...con una pesadilla... ...y al abrir los ojos... ...a pocos sentimientos de mis ojos... ...me encontré con la cara de una... ...de la pasajera muerta atrás mío... ...y su hija... ...y ahí empecé a realizar de que... ...que era real que estaba viviendo eso... ...antes de enterarnos realmente... ...que no nos buscaban más... ...ya muchos de nosotros nos habíamos dado cuenta... ...que no nos iban a ver... ...ya habían pasado unos aviones por encima nuestro... ...y por supuesto no nos vieron... ...y el 10 de diciembre... ...no perdón... ...10 días después del 13, el 23 de octubre... ...en la radio transito que prendíamos todos los días... ...para ver si oíamos alguna noticia... ...respecto a nuestro accidente... ...oímos que se había suspendido la búsqueda... ...el Servicio Aéreo de Rescate de Chile... ...suspende la búsqueda del avión uruguayo... ...eso fue otro momento... ...si otro mazazo... ...como ya nos estábamos recuperando... ...del accidente... ...habíamos resuelto el tema de la alimentación... ...y oímos esa noticia que nos... ...nos dejó por el piso... ...pero a la vez también nos dio una... ...fuerza y... ...y unas broncas... ...y unas ganas de vengarnos de la montaña... ...y de todo... ...o sea que ese fue el momento que dijimos... ...bueno acá vamos... ...salimos por nuestra cuenta... ...o no nos saca nadie... ...sabíamos que ya no nos iban a buscar... ...y nos sentimos realmente... ...cargados de fuerza y de ganas... ...y de capacidad... ...ya habíamos empezado a... ...a ser conscientes de las capacidades... ...que tenemos... ...todos los humanos... ...y que no las... ...se ponen de manifiesto hasta que... ...hasta que... ...llega el momento que la necesitamos... ...bueno por supuesto un largo proceso... ...porque... ...la expedición final salió... ...el 12 de diciembre... ...así que dos meses prácticamente... ...después del accidente... ...que tuvimos que esperar... ...que el clima mejorara... ...preparamos toda la logística... ...dentro de las posibilidades... ...que teníamos... ...hicimos una... ...una bolsa de... ...de dormir con el aislante... ...del avión... ...cosido con alambre de cobre... ...hicimos una bolsa con... ...con jeans... ...para poner el alimento... ...para poner la carne... ...zapatones con los almohadones... ...de los asientos, etcétera... ...seleccionamos a los tres más... ...mejor estado... ...psicológico y físico... ...vean tres... ...que estaban jugando al rugby... ...y el 12 de diciembre... ...un día después... ...de que se murió el último... ...el último de nuestros amigos... ...ahí en el fuselaje... ...bueno... ...el clima estaba bien... ...se había muerto otro más... ...que ya no... ...se nos hacía intolerable... ...seguir conviviendo con la muerte... ...y nuestros amigos... ...no iban cayendo... ...y otra cosa que nos impulsó... ...y nos apuró... ...era que se acercaba la Navidad... ...y nos parecía... ...intolerable también... ...la idea de pasar... ...una noche buena... ...en esas circunstancias... ...ahí arriba... ...así que... ...el clima estaba muy bueno... ...temprano... ...hace 12 de diciembre de mañana... ...nos despedimos... ...de los expedicionarios... ...con esperanzas... ...y con dudas también... ...y allí salieron los... ...los tres al principio... ...porque pensamos... ...que en un día... ...ya iban a pasar... ...la cumbre... ...que veíamos hacia el oeste... ...y bueno... ...y a los dos días... ...y iban a estar encontrando... ...la civilización... ...pero... ...demoraron tres días... ...en llegar a la cumbre... ...los íbamos... ...viendo cada día subir... ...y achicarse los puntitos... ...de la nieve... ...y recién al tercer día... ...estaban en la cumbre... ...entonces al asomarse... ...al otro lado... ...vieron que... ...la montaña... ...seguían... ...eran kilómetros... ...y kilómetros... ...de picos... ...nevados... ...o sea que... ...no era que... ...estamos en Chile... ...como creíamos... ...sino que en el medio... ...de la cordillera... ...entonces... ...mandaron a... ...a Tintín... ...de vuelta... ...para quedarse con más alimento... ...y abrigo... ...los dos que siguieron... ...y ahí empezó... ...la tensa espera... ...con esperanzas... ...al principio... ...y después esperanzas... ...que se fueron perdiendo... ...porque pasaban los días... ...y no teníamos noticias... ...y recién... ...cuando ya estábamos perdiendo... ...las esperanzas... ...definitivamente... ...el décimo día... ...de su partida... ...en la pequeña radio... ...que oíamos todos los días... ...empezamos a ver... ...los nombres... ...de canes y de parrado... ...entre interferencias... ...electroestáticas... ...hasta que apareció... ...muy nítidamente... ...una música celestial... ...que es el Ave María... ...de Pascuno... ...que es realmente... ...una música celestial... ...para mis oídos... ...lo ha sido siempre... ...desde ese momento... ...y para mí fue la confirmación... ...fue como una... ...una manera... ...de alguien... ...del destino... ...de Dios... ...como quiera llamarle... ...de que nos habían mandado... ...ese mensaje... ...poéticamente... ...y efectivamente fue así... ...se oyó esa música nítida... ...y al poco rato... ...empezamos a ver... ...la noticia más concreta... ...parecen cerdos... ...sobrevivientes... ...el avión uruguayo... ...papapá... ...parece que hay... ...cuatorce... ...sobrevivientes más... ...arriba... ...ese fue... ...el momento más... ...de mayor alegría... ...de mi vida probablemente... ...donde fuimos a... ...anunciar... ...la noticia... ...de los que habían quedado... ...dentrofuselaje... ...y ahí nos vamos a preparar... ...para la partida... ...esa fue... ...fue una despedida... ...muy... ...muy emocionante... ...y con sentimientos encontrados... ...porque... ...era la última esperanza... ...que teníamos... ...y los despedimos... ...con gran esperanza... ...y con... ...ciertas dudas también... ...¿no?... ...al mirar esa... ...esas mole de... ...de montaña... ...esa pared... ...que... ...que iban a tener que trepar... ...y cuando demoraron... ...tres días... ...en vez de uno... ...que nosotros estimamos... ...que en un día... ...lle iban a estar pasando... ...la cima... ...hacia el otro lado... ...hacia los verdes valles... ...de Chile... ...empezamos a preocuparnos... ...y... ...fueron días muy... ...de un clima muy agradable... ...de sol... ...tuvimos momentos placenteros... ...esperando... ...ya no había nada que hacer... ...más que esperar... ...al principio con esperanza... ...y a medida que pasaron los días... ...esa esperanza empezó a... ...a diluirse... ...y... ...a ir desapareciendo... ...cuando fueron tres días... ...y cuatro días... ...y seis días... ...y no teníamos noticias... ...siempre escuchábamos... ...una pequeña radio... ...la prendíamos unos minutos... ...todas las mañanas... ...para ver si escuchábamos... ...alguna noticia... ...de que habían llegado... ...a la civilización... ...o sea que los últimos días... ...antes del décimo... ...que fue cuando llegaron... ...estábamos realmente preocupados... ...pensando en una... ...segunda expedición... ...que yo siempre la vi... ...con muy pocas posibilidades... ...de éxito... ...porque estábamos... ...ya los que quedamos... ...estábamos muy débiles... ...si ellos... ...que eran los que estaban... ...mejor preparados... ...no habían logrado llegar... ...a la civilización... ...había muy pocas esperanzas... ...de que alguno de los que quedábamos... ...lo pudiéramos hacer... ...o sea que fue una cantidad... ...de sensaciones... ...y de esperanza... ...que se fue diluyendo... ...nos fuimos sintiendo solos... ...y abandonados... ...hasta que el décimo día... ...escuchando esa radio... ...que oíamos todos los días... ...empezamos a ver las noticias... ...que habían llegado... ...a contactar... ...con la civilización... ...fue la... ...la alegría más grande... ...de nuestra vida... ...por cierto... ...nos importó mucho... ...y sentimos... ...una gran gratificación... ...de que éramos nosotros... ...que lo habíamos logrado... ...solos... ...sin ayuda de nadie... ...nos sentíamos abandonados... ...por el mundo... ...y es la satisfacción... ...de haberlo logrado solos... ...fue por usted... ...aparte de... ...mantarnos... ...de ser... ...de ser salvados... ...me bajé el helicóptero... ...y sentí... ...bocanada... ...de olor a... ...a pasto... ...a pasta húmedo... ...que hacía... ...dos meses y medio... ...que nos sentíamos... ...y me tiré... ...en el pasto... ...y había... ...unos tréboles... ...con flores... ...y se lo di a... ...a Carlitos... ...para que volviera las flores... ...y Carlitos... ...en vez de volarlas... ...se la comió... ...entonces ahí sí nos ocurrió... ...empezar a comer... ...y empezamos a comer flores... ...y hojas de tréboles... ...con... ...con... ...de la misión... ...disfrutamos tremendamente... ...esas... ...hojas de trébol... ...no... ...nosotros tuvimos que... ...que desligarnos... ...de esta civilización... ...de la sociedad... ...formamos una nueva sociedad... ...con códigos... ...y normas de convivencia... ...totamente distintas... ...o sea que nos costó... ...rápidamente tuvimos que... ...sacarnos todo... ...deshacernos de todo esto... ...y... ...vivir una sociedad... ...totamente distinta... ...con otras normas de convivencia... ...etcétera... ...y a la vuelta... ...nos pasó lo mismo... ...tuvimos que... ...deshacer todo aquello... ...conectarnos con todas estas... ...las normas y las leyes... ...para vivir en una sociedad... ...una sociedad... ...moderna... ...escivilizada... ...entre comillas... ...así que... ...eso fue una sorpresa... ...porque nunca me imaginé... ...que me iba a costar tanto... ...me costó... ...un largo tiempo... ...un año y medio... ...dos años... ...llegar de vuelta... ...a integrarme en esta sociedad... ...que si la montaña no viene... ...tenés que ir tú... ...a la montaña... ...y lo que es... ...importantísimo... ...es la actitud que tenga... ...frente a cada hecho de la vida... ...¿no?... ...cómo te pares... ...frente a cualquier circunstancia... ...de la vida... ...si... ...en una situación difícil... ...dura... ...de sufrimiento... ...te pones firme... ...duro... ...con esperanzas... ...y... ...sabés que tenés las... ...las condiciones... ...o las... ...características... ...o las posibilidades... ...de... ...de lograr una... ...una solución... ...bueno... ...es una cosa... ...y si te entregás enseguida... ...y tenés una actitud... ...de... ...de derrota... ...y de pesimismo... ...evidentemente... ...esa misma... ...circunstancia de la vida... ...te lleva... ...por caminos... ...muy diferentes... ...no?... ...y sí... ...realmente creo que podés... ...podés cambiar el rumbo... ...en muchos aspectos... ...de... ...de la vida... ...cuando te... ...tenés una actitud... ...de determinada manera... ...era muy fácil... ...entregarse... ...dejarse ir... ...dejarse morir... ...era la más fácil... ...y estuvimos muy tentados... ...muchos... ...o todos... ...en algún momento... ...y las claves... ...es... ...el instinto de supervivencia... ...que evidentemente está ahí... ...y cuando sos... ...un joven... ...de veinti y pocos años... ...es mucho más potente... ...y fuerte... ...porque tenés toda la vida... ...por delante... ...y todos los proyectos... ...por realizar... ...y sobre todo... ...lo que dije al principio... ...la clave era el objetivo... ...el objetivo... ...de llegar a nuestros seres queridos... ...que si no hubiéramos tenido... ...ese objetivo... ...probablemente no hubiéramos sobrevivido... ...no hubiéramos aguantado todo... ...no hubiéramos... ...he... 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 ...hoverado lo que hicimos... ...y por un lado fue muy sencillo... ...porque éramos jóvenes... ...y queríamos seguir viviendo... ...y... ...vivimos una semana... ...comiendo unos pedazos... ...unos pequeños pedacitos de chocolate... ...y unas... ...pequeñas... ...pequeñas cantidades de vino... ...y empezamos a debilitarnos mucho... ...éramos conscientes de que no teníamos ningún recurso material... ...más que nuestras mentes... ...para poder llegar a encontrar una solución y salir... ...y rápidamente empezamos a sentir que se nos debilitaba la mente... ...que nos costaba pensar... ...que nos mareábamos... ...que las ideas se confundían... ...y entonces supimos que teníamos que encontrar... ...una alternativa de alimentación... ...proteínas... ...lo primero que se nos ocurrió a todos... ...es probar las... ...los cueros de los zapatos... ...y de las... ...y de las valijas... ...a ver si eso nos... ...podíamos comerlo... ...y alimentarnos con... ...con las proteínas de cueros... ...los cueros vacunos... ...que están hechas... ...algunas de las maletas... ...que fue posible... ...era todo muy... ...industrializado... ...y teñido... ...lleno de tintas... ...y entonces... ...simuntáneamente a varios... ...nos empezó a rondar en la cabeza... ...la idea de... ...que llegamos a la conclusión... ...que la única proteína... ...al alcance... ...eran los cuerpos... ...de los muertos... ...que se imaginan... ...lo difícil que fue... ...llegar a esa idea... ...aceptarla... ...y... ...bueno... ...y después... ...efectuar eso... ...era vivir... ...con la carne... ...de nuestros amigos... ...que se habían muerto... ...unos pocos días antes... ...a muchos les costó... ...a pi... ...yo la idea... ...enseguida me convencí... ...que era la única manera... ...y... ...mi conciencia... ...nunca... ...tuvo... ...tuvo problemas... ...fue una cosa sencilla... ...de ese punto de vista... ...pero el vencer... ...el tabú... ...cultural... ...eso fue... ...realmente difícil... ...lograr... ...lograr vencer eso... ...a mí me costó... ...más que a otros... ...a pesar que me costó... ...bastante llegar a... ...a... ...aceptarlo... ...y... ...a los que más les costó... ...se convencieron... ...cuando uno... ...la noche siguiente... ...de empezar con esa idea... ...en una especie... ...de conclara... ...dentro del fuselaje... ...de ese lado... ...nos ofrecimos... ...unos a otros... ...como alimento... ...entonces eso... ...terminó de convencernos a... ...a todos... ...y a los que no estaban convencidos... ...no... ...nadie sabía... ...quién iba a ser el alimento... ...del otro... ...fue una cosa muy... ...muy emocionante... ...y bueno... ...nos terminó de convencer... ...queríamos vivir... ...éramos jóvenes... ...teníamos muchas cosas... ...por delante para hacer... ...y era la única manera... ...y qué más lindo que alimentarse... ...de sus amigos... ...sí... ...nos habíamos... ...ya adaptado... ...es una de las cosas... ...que realmente es impactante... ...como... ...el ser humano se adapta... ...con esta situación... ...y cuando tiene que hacerlo... ...el que rápido... ...nos habíamos... ...adoptado a esa nueva sociedad... ...que estábamos... ...armando... ...y a esa... ...esa manera de alimentarnos... ...y un 29 de octubre... ...había sido un día muy... ...muy tormentoso... ...con una nevada muy fuerte... ...ruidos muy extraños... ...que nos habíamos... ...hieran temblores... ...o eran... ...volcanes... ...del otro lado de la cordillera... ...y eran como las 9 de la noche... ...estábamos... ...tratando de... ...la mitad... ...con algún encendedor... ...que sentían un cigarrillo... ...y se habían... ...algunas brasas de cigarrillos... ...dentro del fuselaje... ...el acudíamos absoluta... ...y empezamos a sentir... ...un tremendo temblor... ...un ruido... ...extraño... ...que empezó a sacudir... ...todo el fuselaje... ...nos aterrorizamos... ...y en pocos segundos... ...quedamos... ...aprisionados... ...bajo una... ...una masa de nieve... ...que se comprimió... ...con una segunda masa... ...que vino... ...detrás de la primera... ...y quedamos... ...realmente metidos dentro... ...de una... ...comuna de barra de hielo... ...yo me acuerdo perfectamente... ...que no podía ni mover los dedos... ...ni mover la cabeza... ...estaba absolutamente... ...como metido dentro... ...una barra de hielo... ...y... ...por supuesto... ...empezó a faltar el oxígeno... ...que a mí quedó... ...muy pocos centímetros de oxígeno... ...contra... ...contra la nariz... ...y dije... ...estás... ...es el final... ...me vino una sensación... ...de pánico... ...de enfrentarme a la muerte... ...desconocido... ...después... ...me acuerdo muy bien... ...que me disculpé... ...entre mis padres... ...de que... ...bueno... ...que me iba... ...y había luchado... ...y hecho todo lo posible... ...de viejo... ...lo siento mucho... ...pero... ...me voy... ...y... ...a continuación... ...sentí un tremendo alivio... ...de salir del horror ese... ...de la lucha... ...y sufrimiento... ...en la cordillera... ...me pasó... ...la vida en imágenes... ...como hemos oído tantas veces... ...y es tal cual... ...no... ...en pocos segundos... ...que hoy hablamos... ...de la relatividad del tiempo... ...no... ...en pocos segundos... ...tuve todas esas emociones... ...imágenes... ...claras... ...nítidas... ...en colores de mi vida... ...que me pasaron... ...veía como... ...me estuviera viendo... ...unos diapositivos... ...después... ...sentí nostalgia... ...de dejar la vida... ...me iba... ...y bueno... ...nunca más iba a estar vivo... ...y a continuación... ...una sensación... ...de... ...de euforia... ...de felicidad... ...el hacer absoluto... ...iba... ...hacia algo... ...que me... ...me atraía enormemente... ...como una cosa... ...magnetismo... ...y una sensación... ...de felicidad... ...física... ...y espiritual... ...y mental... ...y llegó un momento... ...que también lo tengo tan claro... ...que dije... ...bueno... ...estoy muerto... ...a ver qué pasa ahora... ...con ganas de seguir... ...hacia adelante... ...y en ese momento... ...mi primo Adolfo... ...que estaba apretado... ...al lado mío... ...se empezó a aflojar... ...de la nieve... ...y ahí me... ...dentró una bocanada... ...de oxígeno... ...y volví a la vida... ...al principio también... ...con gran desesperación... ...con gran desesperación... ...de volver al... ...al horror... ...tenía ganas... ...de prenderme... ...de ese... ...de ese objetivo... ...hacia dónde iba... ...pero rápidamente... ...otras... ...me vinieron las fuerzas... ...y ganas de seguir luchando... ...cada... ...cada vez que nos pasaba... ...algo de eso... ...sentíamos... ...como que nos cargamos de fuerza... ...y... ...la bronca... ...contra el destino... ...contra quien fuera responsable de eso... ...nos... ...nos daba más fuerzas... ...y... ...y... ...más ganas de seguir luchando ¿no? Yo creo que aprendí... ...pocas cosas fundamentales... ...y... ...y... ...muy importantes... ...muy importantes... ...que me han permitido... ...ser más feliz ¿no? ...que en definitiva... ...es lo que todos buscamos... ...es ser... ...lo más felices posible... ...en esta vida... ...encontrar el mayor sentido posible... ...primero aprendí... ...las capacidades que tenemos... ...los seres humanos... ...que es... ...nos fuimos asombrando... ...a medida que transcurría el tiempo... ...y... ...nos damos cuenta... ...la capacidad... ...de adaptación... ...la capacidad de... ...de creatividad... ...cuando... ...un ser humano... ...se encuentra... ...en una situación de ese tipo... ...límite... ...y... ...difícil... ...sin ningún recurso material... ...solamente con nuestras cabezas... ...nuestra inteligencia... ...la importancia de... ...del silencio... ...como decía... ...hace un rato... ...la importancia... ...de los equipos... ...para cualquier actividad... ...humana... ...lo importante que es... ...conformar un buen equipo... ...que funcione... ...como funcionó el equipo... ...en la montaña... ...o sea... ...sumar esfuerzos... ...aprendí la importancia... ...del amor... ...el amor... ...en todas sus formas... ...es una de las cosas... ...conformadamente fundamentales... ...en realidad fue el amor... ...lo que nos... ...permitió salir de ahí... ...el amor a nuestras familias... ...a nuestros seres queridos... ...si no hubiera sido ese... ...objetivo único... ...y tan potente... ...quizás no hubiéramos resistido... ...todo lo que resistimos... ...no hubiéramos luchado... ...todo lo que luchamos... ...no hubiéramos... ...inventado y creado... ...todo lo que creamos e inventamos... ...así que... ...el amor es algo fundamental... ...el amor a las personas... ...el amor a la vida... ...el amor a uno mismo... ...el amor a la naturaleza... ...que siempre lo tuve... ...pero... ...en esas circunstancias... ...en esa experiencia... ...se profundizó... ...y... ...y tomó mucha más importancia... ...en mi vida... ...de los 16... ...que nos salvamos... ...la mitad... ...éramos... ...rackbistas... ...habíamos sido... ...yo ya había dejado de jugar... ...en ese momento... ...y la otra mitad... ...eran amigos... ...y gente que no estaba... ...que no jugaba al rugby... ...pero de todas maneras... ...creo que fue muy importante... ...no... ...esa mitad... ...fue muy importante... ...para transmitirle al resto... ...y fue como un poco... ...la... ...lo que... ...se transmitió... ...esa necesidad... ...de trabajar en equipo... ...especialmente... ...un deporte como el rugby... ...que es un deporte... ...bien de equipo... ...de... ...luchar todos... ...por un... ...un objetivo común... ...fue un elemento... ...realmente importante... ...sí... ...y... ...además... ...del... ...del deporte... ...lo que fue muy importante... ...es... ...la... ...la educación que teníamos... ...no... ...éramos todos chicos... ...universitarios... ...algunos... ...universitarios... ...el saber cosas... ...el... ...tener un nivel... ...cultural... ...relativamente bueno... ...eso pienso... ...que fue fundamental... ...fundamental... ...para... ...organizar... ...esa sociedad... ...de la nada... ...enseguida... ...todos... ...estamos esperando... ...que surgiera... ...el líder... ...que pusiera orden... ...en ese... ...ese caos... ...del principio... ...y... ...Marcelo Pérez del Castillo... ...era el capitán... ...del equipo de rugby... ...entonces... ...naturalmente... ...surgió como... ...como líder... ...que cumplió... ...un... ...un rol importantísimo... ...no... ...en esos... ...primeros días... ...y... ...la toma de decisiones... ...que... ...había que tomar decisiones... ...continuamente... ...y... ...siempre eran decisiones... ...en las cuales estaba... ...la vida en juego... ...se fueron tomando... ...también... ...en consenso... ...no... ...se largaban ideas... ...se discutían... ...y... ...nualmente... ...llegamos a un consenso... ...y... ...bueno... ...se tomaba la decisión... ...que por lo visto... ...fuimos tomando... ...las decisiones correctas... ...y... ...logramos salir... ...alguno de nosotros... ...sostiene... ...y... ...yo no estoy de acuerdo... ...en absoluto... ...que nos... ...nos... ...eh... ...nos... ...nos... ...vimos más... ...más salvajes... ...no... ...nos... ...volvimos a ser... ...seres... ...más primitivos... ...y menos humanos... ...y... ...yo pienso todo lo contrario... ...que... ...fuimos más humanos... ...que nunca... ...porque... ...ahí... ...quedó la esencia... ...del ser humano... ...se fueron... ...salió... ...todas las capas... ...y todas las caretas... ...de todos nosotros... ...y... ...lo que realmente... ...fue quedando... ...fue la esencia... ...del ser humano... ...eso para mí... ...es una de las cosas... ...mejores de... ...haber constatado eso... ...haber... ...llegado a... ...la esencia... ...se diría que son dos... ...dos o tres momentos... ...alguno... ...alguno... ...son los momentos... ...cuando... ...entré en estado... ...de meditación... ...espontánea... ...no... ...esos días de sol... ...calmos... ...en silencio... ...a la espera... ...de que llegaran a la civilización... ...los dos que habían salido... ...entonces... ...después se realicé... ...que había entrado... ...a meditar... ...o había empezado a meditar... ...espontáneamente... ...una sensación muy... ...muy placentera... ...y muy... ...que me ayudó mucho... ...en ese momento... ...y después... ...y después... ...el momento... ...cuando escuchamos... ...dos momentos más... ...no... ...cuando escuchamos la noticia... ...en la radio... ...de que habían llegado... ...hacer contacto con la civilización... ...canes y parrado... ...ese fue un momento... ...de felicidad... ...de euforia... ...explosiva... ...junto con el momento... ...que se abrió el helicóptero... ...y salimos del helicóptero... ...y pisamos... ...el... ...pasto del Valle de los Maitenes... ...no... ...esos son los momentos... ...que más recuerdo... ...y con más emoción... ...y que los disfruto... ...cuando me acuerdo de ellos... ...y los vuelvo a pensar... ...y a recordar... ...éramos jóvenes... ...teníamos proyectos... ...recién comenzados... ...a realizar... ...así que... ...eso fue evidentemente... ...una de las cosas... ...que nos... ...hizo soportar... ...lo que soportábamos... ...pero... ...fundamentalmente... ...fue el amor... ...a nuestras familias... ...todos sentimos lo mismo... ...y todos... ...enfocamos... ...hacia ese objetivo... ...común... ...que era llegar a casa... ...abrazar a las personas... ...que queremos... ...h wrists... ...híre... ...hier... ...cháp... ...b 언osingerance... ...er... ...hum... ...ehhh... ...hier...